Un, dos, tres, entrego, peino al niño, bueno chocolate, beso al mozo, beso al marido, sumo el volumen, barro, me siento olivo, cojo el bolso, corro a la piscina y vamos al Transmilenio. Bien, descansamos, para vos. Me voy a dar un infarto, papi. Ay, si me conjo ahí, si hago asquiar. ¡Muchas, muchachos! Déjeme felicitarlo, qué clase tan magistral, señor instructor. Le agradezco mucho, señor Edil, de verdad. No, 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 en serio, es que una clase como esta solo la hacen ¡Deportista! Perdón, perdón. De alto rendimiento, de verdad. Sí, no, y le agradezco que por lo menos haya alguien que reconozca el trabajo del instructor, de verdad. No, sí, justamente porque te lo venía diciendo, a él lo trajimos de Miami para que viera esta clase, es una cosa muy especial. Sigamos en lo nuestro, Edil. Ah, sí, sí, sí. ¡Sigan, muchachos! Diga, a ustedes no les parece como extraño, así que estén conversando, doña Graciela y Edilberto. Pues extraño sí me parece, pero me parece aún más peligroso. ¿Peligroso? No, el único peligro que vamos a correr aquí, doña Gracielita, es ganarnos una platica extra. Como eso tan bueno, no dan tanto, entonces, ¿por qué no me cuenta cómo es negocio? Sí, sí. Hay que armar eso un paquete, ¿sí? Con la alcaldía. O sea, usted no tiene ya nada que hacer, licitación ni nada. Y cuando salga el billetico grande, ¿cierto? Que yo le voy a dar una buena tarifa. ¿Cómo es negocio? El 15%. ¿El 15%? Sí, sí, el 15% para... No, 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 si usted quiere le sube el presupuesto, pero es que mi 15% sí es agrado como la novena a la Virgen de Santa Marta, la Virgen de los Imposibles, ¿sí? Porque es que ¿cómo voy a ser para la próxima elección? Para ayudar a la comunidad, doña Grace. Es que como que hay algo ahí... Hay algo que le quiero decir con todo respeto, ¿sí? No hay nada más feo, doña Grace, que una mujer hermosa dudando. Ay, sí. Esa es la duda, ¿no? La respuesta no da, sí. Ay, qué cara otra, todo hecho. Grace, ¿qué querías decir más? Imagino que nada bueno será. Ay, no, nada bueno, pero para usted, papacito. ¿Cómo así? Porque, ¿cómo le parece que nos va a traer trabajo, Germán? Así que yo mañana lo espero a usted muy a las seis y... Seis y media, seis y media. Ya, bueno, seis y media en punto aquí para la clase aeróbico. Oye, yo me digo... A ver... Junte mi parano, llave, de verdad. ¿Le dije o no le dije? Ese mano trabajó nada bueno, llave. Oye, Tigre, bien, llegando a trabajar, llave, es que... Ah, a su papá le toca muy duro, de verdad, muy duro. ¿Usted qué, ¿nece las tareas o qué? Sí, señora, aquí ya estoy terminando hace una de unos mapas para mañana. Bien, eso me gusta, que sea responsable y ordenado como su papá. Listo. Vale, que hoy verá que este periodo no voy a perder ni una sola materia, ya va a ver. Eso, Tigre, así se habla, llave. Ojo, aprendas esto, un macho alfa siempre, siempre responde, ¿yo? Bueno. Hoy. Hoy. Siquiera llegaron, Germán, vea, cogí esta chaquetica y me la presté. Y a mí esta. ¿A dónde van o qué? No, es que nos invitaron a una fiesta en cuadra rancia, papá. ¿Quieren ir? Yo madrugo a Camillano en el taxi, así que paso. ¿Cuadra rancia? ¿Qué? Cuadra, me suena, llave, por supuesto, me suena. Mira, Mancho, recuerda que usted tiene que dar una clase de heroicos mañana a las seis y media de la mañana. Ay, tía. Ay, qué pereza, Frito, de verdad. Además, es una clase con una gente de la alcaldía que te digo, son unas gordas ahí que posiblemente pueda dar la clase ahí sentado, llave, de verdad. ¿Entonces qué va con nosotros? Sí, sí, yo necesito como un relax, un esparcimiento, por supuesto que sí. Pero luego, ¿no? Que estaba cansadísimo y las piernas. Ay, ¿qué hacemos, Frito? No tenemos más de 30, de verdad. Hermán. Frito. Usted tiene más de 30. ¿Cómo se le ocurre a usted decir eso, Frito, de verdad? Un poquito de respeto con la gente. Además, eso no se cuenta. Bien, vamos, vamos, que no quiero que me lleguen aquí los 40. Vamos. Go, go. Entonces, ¿qué, Pati? ¿Nos vamos hoy de desorden? Ay, ¿cómo así? ¿Qué desorden, Calixto? Pues sí, mía, usted arregla yo la desorden. Ay, Calixto, usted siempre con la misma joder, la misma guachada. Olvídese que yo tengo una entrevista de trabajo temprano y no puedo de verdad hacer... Mi gordolindo, ¿qué más? Ay, tan divino con esa cresta, papito. Sí, que siempre la tengo, Pati. Ay, hermoso. Ay, ¿usted por qué tiene la chaqueta de mi gordolindo? Me la apresó Germán, porque nos vamos de rumba. Ay, no me digas que joda. ¿Sí nos vamos para Cuadrarran, si quiere ir? Claro, Pacito, debo una serie tangida. No me voy a decir que no asiste un entrevista de trabajo temprano. Ay, Cali, la gente. Ah, no, 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 hay que darle prioridad a la entrevista. No, no, por supuesto, hay que ser responsable, de verdad, Pati. No, 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 de verdad, es que mire, mire, nosotros somos de tiro largo, amanecemos bebiendo y mire, no hay nada más feo en la vida que llegar a una entrevista en Guayabao. Sí, acuerde, sí, acuerde. No, sea responsable en la vida, Pati, mire, que puede ser su futuro el que está ahí en juego. Vamos. Papito, pero... ¡Papito, pero... ¡Papito, Doninho! ¡Párenlo, párenlo! ¡Venga! Y que se acaba de cuerpo tan brava, ¿no? Cuerca, de verdad me estoy aburriendo de los desplantes de este pingo. Usted deja la pecera extra, que tiene harta. Ay, ¿pero qué? Oiga, venga, y si todo es más con él, entonces... ¿Qué? ¿Qué? ¡Cállela, gente! Usted también. Ay, ¿pero qué? Todavía es brava, entonces no se puede hacer nada aquí en este barrio. ¿El de cuál? ¿El de mamá? El de Matilde, Matilde. No, pero yo si le voy a decir una cosa y voy a ser completamente sincero con usted, Michael Giovanni. Ese paso, ese baile está pasado de moda, ya ve, de verdad. ¿Cómo así? ¿Qué pasó de moda? ¿Qué te pasa? ¿Cuál pasó de moda? ¿Qué te pasa? No, no, no. ¿Qué te pasa? ¿Cuál pasó de moda? ¿Cuál pasó de moda? ¿Ahí no? ¿Todo el mundo cogió el paso? ¿Cogieron el paso? Sí, no, pero cogieron el paso, pero los estaban burlando de usted, ya ve. Bueno, se burlaron, ¿y qué? ¿Disfrutaron de moda? Más que igual que se quedó dormido, ¿no fue usted? Bonitas, bonitas, bonitas. Bonitas las horas de llegar. ¿Por qué? ¿Qué horas son, o qué? Las seis. Acuérdese que usted tiene que estar en media hora dando una clase aeróbica. Es cierto, es cierto. No, la tengo clara, ya ve. Tengo claro el bato de chocolate y todo eso. Frito, de verdad, de verdad que gracias por preocuparse por mí, pero... Venga, aprovechemos el momento, ya ve. Yo aprovecho este momento importante para... Agradecerle, ya ve. Gracias. Gracias por siempre estar ahí. Gracias por ser mi amigo. Usted... Usted es un amigo leal. Es un amigo verdadero, ya ve. Gracias. Gracias, lindo, lindo. Sí, macho. ¿Ah? Desinfectice la boca antes de ir a dar la clase en serio porque, pobres niñas, gas. Bien. Oye. Muy bien. Bueno, yo... Yo como que me voy a dormir ya, eh. Me voy a dormir como para descansar un poco. Ahora, tú te digo una cosa. Ese trago... raro. Muy raro, de verdad. ¡Venga! Calixto, qué maña, tan fea, de verdad, de andar... como si no fuera pederrola. Uy, pero qué es, que amaneció además las pulgas o qué? Eso fue la rumba de anoche. Ay, tan chistoso el chistorete. ¿No ves que yo no fui a ningún lado? Usted lo sabe muy bien. Ah, de verdad que no fuiste. Y bueno, pero te queda de elección, ¿no? De todos modos, ¿qué te digo? No, la mesa sigue servida, ¿no? Por si acaso... Ay, papito, no se agarre así. De verdad, nos ilusione. Papito puede mirar para otro lado. Olvídese de mí. Uy, está brava hoy, pero amaneció... Uy, ¿quién pidió pollo? Edith, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Cómo me le va! Siga, por favor, ya sabes, derecha, izquierda, ¿no? Derecha, izquierda, vamos. Ay, me gusta, siempre es como complicado. No importa, monita, no, no, no. Ya vamos a acabar, ya vamos a acabar, gordita. No hay nada más saludable para el ser humano que amanecer viendo las mujeres más hermosas del planeta. Doña Grace, ¿cómo amanecéis? Ay, muy bien, muchas gracias. Y estas viejas, ¿qué? Ay, son las reinas, mamita. Bueno, no, no, no hay nada más halagador para una mujer que un hombre puntual. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y encuentra más contenido.